El 14 de febrero de 2019, Día Internacional del Amor y la Amistad, la Escuela Superior Alberto Meléndez Torres, de Orocovis, Puerto Rico, realizó una marcha con el lema, Fortaleciendo los Derechos Humanos y los Valores en Nuestra Sociedad. Tanto maestros como estudiantes, personal de apoyo y administrativo, se dedicaron a llevar un mensaje a la sociedad. Prepararon carteles con mensajes dirigidos a los valores y los derechos humanos. Los estudiantes identificaron distintas agencias que brindan servicios a la comunidad, reconociendo el trabajo que realizan y llevando alegría a través de la música. El calor humano cumplió con la misión de llevar el mensaje de amor, paz, valentía, justicia, bondad, respeto, empatía, responsabilidad, cidismo, confianza, lealtad, generosidad, gratitud, perseverancia y humildad. Fueron aceptados con regocijo por la gente del pueblo, sabiendo que son jóvenes los que llevan el mensaje, buscando el fin de que se cumplan estos valores en cada uno. Sigamos esforzándonos a hacer de Puerto Rico un país de igualdad, de conciencia y autenticidad. ¡Felicidades! 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 Gracias.